Los vaqueros de Dallas sacaron un importante triunfo de 24-6 ante los Leones de Detroit con dos touchdowns de Ezequiel Elliott y el esperado regreso de su estrella Prescott. Prescott no veía acción desde el 11 de septiembre cuando se fracturó el dedo pulgar de su mano derecha durante el encuentro inaugural de temporada ante los bucaneros de Tampa Bay. El coreback de la estrella solitaria terminó con números positivos al recorrer 207 yardas por aire producto de 19 pases completos de 25 intentos. Además sumó un pase de anotación en el último cuarto del partido al conectar un envío de dos yardas con el ala cerrada Peyton Hendrashot.